Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la contraseña olvidada o patrón olvidado en un teléfono marca EPIC ONE. El modelo es el K536. Para hacerlo colocamos la batería y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar. Enseguida presionamos botón de encendido. Cuando encienda soltamos los botones. Cuando encienda soltamos los botones.